Buenos días, mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues vengo con un videíto de unas complitas que hicimos mi hija y yo ayer en el mercadillo pero resulta que yo ayer lo grabé por la noche y cuando lo fui lo iba a subir, yo no sé qué toqué y lo borré. Ay, las cosas de los vídeos, que te vuelven loca los vídeos. Las personas que hacemos vídeos nos volvemos locas, locas, locas totalmente. Bueno, la cuestión, que digo, pues nada, comerme de paciencia, digo, ya se ha perdido pues nada, lo intenté recuperar, no lo encontré y digo, pues nada, vuelvo a hacerlo, ¿vale? A ver, yo ayer era martes y mi hija, ya sabéis que está en Tarragona viviendo bueno, está estudiando, pero vive ahí y entonces ella, en la zona en la que vive este año porque ya no vive en la zona histórica, en Casco Antiguo, ¿no? Ahora vive más bien en la zona del centro y bueno, pero bueno, que viviera en la zona, la otra que vivía, también iba al mercadillo y hay un mercadillo que lo ponen los jueves y los martes, ¿vale? Yo una vez hace tiempo fui un jueves, ¿vale? Y estaba muy bien el mercadillo, estaba bien pero ahora ya he averiguado puestos que dice que son de segunda mano pero es verdad que lo tienen todo súper bien colocado, súper bien colocado todo parece nuevo con sus etiquetas lo que pasa es que ahora las etiquetas ya no están muchas, yo creo porque las quité ayer, pensando que ya, porque ahora iba a lavar todo digo, lo voy a lavar bueno, antes de lavarlo, luego me lo probé a ver si no me iba, se puede cambiar, no hay ningún problema me va todo perfecto, todo perfecto y nada, la verdad es que estoy muy contenta de las compras que hice ayer, porque estoy súper contenta es todo con brillito, son todas partes de arriba pero es que me encantan, preciosura, me encantan o sea, yo ayer disfruté yo le decía a mi hija, madre mía, tengo que volver, tengo que volver y dice, falta un puesto que hay unos suéteres preciosos pero preciosura, que a mi ya no me cabe ropa en el armario no me cabe ropa en el armario, yo tengo para poner un suéter cada día la cuestión, que mi hija se compró un pantalón o dos pantalones y algo más una camiseta, pero se lo dejó ahí en Tarragona vale, no me lo traje yo para aquí la cuestión, que voy a empezar a enseñar las cositas que he comprado porque estoy súper contenta estoy súper contenta y nada, y nada, empezamos os voy a decir más o menos los precios a los que me acuerden que yo creo que sí que me acuerdo de todo pero, vale, vamos a empezar lo primero que me compré, que fueron por 4 euros vale, ese puesto era todo 4 euros menos los chaquetones, todo eran 4 euros ya os digo que las etiquetan las he quitado, porque como ya lo iba a lavar digo, bueno, pues lo voy a lavar pues resulta que no bueno, mirad, esto es de Zara y son buenas marcas, mira, es de Zara vale, mirad, es esto así mirad que bonito, con los brillitos, con las lentejuelas me encantó es larguito, pero me lo probé y me queda monísimo eso te pones una camiseta, porque queda transparenta es un poquito transparente te pones una camiseta negra debajo o blanca y te queda monísimo, mirad es larguito, pero es que queda monísimo ahora para estos días de fiesta o con una rebequita, una tolerita pequeña también te puede quedar monísimo y vamos que me encantó me encantó, porque detrás es exactamente igual y lo vi muy elegante para estas fiestas y 4 euros y yo que la panza ha dado tanto preciosuras pues la verdad que la ropa me ha sintado de otra manera todo hay que decirlo todo lo tengo que decir vale, pues esta prenda 4 euros me pareció monísima y yo no descarto volver al mercadillo ese porque os digo de verdad que esto es una maravilla bueno, pues 4 euros esto de Zara, habéis visto las marcas vale, en el mismo puesto en el mismo puesto esperad, porque tengo ya la ropa vuelta del revés y todo si es que es lo que digo que ya la tenía para lavar y cuando he visto tenéis el vídeo ¿dónde está el vídeo? bueno, la cuestión la cosa es que se pueda volver a hacer vale, me compré este mirad, qué bonito yo no sé si se aprecia lleva como lentejuelitas como lentejuelitas es monísimo es un suéter de pelito 4 euros también me salió y esto de pelitos así no es blanco, es como un beige vale, pero las lentejuelitas me encantaron y me queda que ni que la voy o sea, que no me queda me queda súper bien monísimo monísimo, monísimo y por detrás pues así pero tiene una lo veis, por detrás es más larguito si veis por detrás es más larguito que por delante pero vamos, es precioso es muy bonito bueno, pues esto es otra de las cosas que me compré y en el mismo puesto vi este es que esta tenía muchas cosas de brillito ya sabéis que yo las que me seguís hace muchos años yo lo brillito en la ropa en todo lo que sea brillito me encanta es que me vuelvo loca me vuelvo loca bueno, pues la cuestión me compré este también porque lo vi me encantó y 4 euros ya os digo que el puesto era todo de 4 euros bueno, pues me compré este que me súper me encantó yo le preguntaba a mi hija ¿te gustó? sí, sí, sí había cosas que no veía y no le gustaba mi hija tiene muy buen gusto la verdad entonces yo siempre le pregunto a ella ¿te gusta? ¿me queda bien? hoy me queda bien ¿te gusta? después si me lo pruebo pues me queda bien ¿no? pero a ella le gustaba pues ya está hubo varias cosas que me dijo que no mirad después me compré este que es un azul mirad que bonito es lleva todo dorado lleva todo doradito mirad lleva la manga esta como si fuera tipo murciélago así mirad que bonito y me queda ya os digo precioso es así súper bonito súper bonito así muy 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 bonito la verdad muy bonito muy bonito me gustó mucho vale en ese puesto ya no compré nada más fue eso lo que compré luego fui a un puesto que vendían dos prendas por cinco euros pero yo nada más que encontré una que me gustara digo si mi hija encuentra otra cosa pues lo juntamos pero mi hija no encontró nada entonces me la compré solamente yo me compré esto me costó tres euros pero mirad que suéter tan bonito tan bonito me queda precioso mirad es así súper gordito súper gustosito es monísimo 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 la verdad es que me encantó cuando lo digo que bonito y me queda ya os digo que ni que lado ni que lado ni que lado ni que lado pues nada esto fue en otro puesto cuatro tres euros perdonad y ya luego en el último puesto que fuimos que le digo a mi hija por dios vámonos ya de aquí digo porque me voy a volver loca perdida yo me voy a volver loca perdida porque a cual cosa más bonita y ese puesto era todo a cinco euros vale o sea todo yo ya no quería mirar pero miré y pequé pequé también pequé pequé mirad me compré esta rebequita mira esta sí que lleva lo ven se me olvidó y no lo saqué bueno pues como lo voy a lavar y ya me lo he probado todo pues ya está me compré esta rebequita que la vi monísima y digo mira que bonito eso te pones una camiseta básica negra de manga larga vale porque eso es de manga corta mirad que es rebequita es de manguita corta entonces tú te pones una una camiseta básica negra y es como una chaquetita y yo lo vi monísimo lo veis si os fijáis lleva todo de plateado es así y así por detrás es así mirad es monísima la verdad es monísima veis lleva su manguita por aquí pero yo esto me lo pongo con una básica larguita con una más una básica de ya lo diré yo de manga larga y queda súper bien vale entonces mirad que bonita 5 euros estas fueron 5 euros y por último pero no menos importante en el mismo puesto me compré otra cosa que es que me encantó y me queda de verdad que os lo digo que me queda niquilado bueno ya me lo veréis cuando me lo vaya poniendo porque es que como no tenía nadie que me dice no tengo a nadie que ahora mismo que me ha dado fotos pues si me lo hubiera probado un día que está mi hija o está mi marido pues pero estoy sola y no queda muy bien uy no tengo batería y no y no voy a ponerme a hacerme yo fotos porque no quedan tan bien vale bueno pues en el mismo puesto este de 5 euros vi este y digo que bonito yo lo quiero yo lo quiero bueno pues yo me lo compré vale la verdad me gustó muchísimo y me queda muy bonito ya os digo me lo probé y me queda muy bueno larguito pero si te lo sabes adecuar te queda buenísimo mirar mirar que cosa más bonita súper súper otoñal el color mirar todo de lentejuelitas plateadas es que parecen nuevas las prendas de verdad que os lo digo parecen nuevas mirar y por detrás es así que lo vemos muy escotado para el invierno pues nos ponemos una camiseta negra que nos tape un poquito sí porque es un poquito transparente y ya está te pones una camiseta negra y tan tranquilamente vas tú la mar de luna vale y vas súper elegante pues nada esto ha sido lo que me he comprado en el mercadillo ya os digo que no descarto volver a ir porque la verdad es que es una pasada es una pasada y mi hija dice faltaba un puesto mamá que venden todo de suéteres de invierno pero bonitos de estos que se le dan la vuelta dice preciosos pero no estaba ayer debe estar solamente los jueves porque a lo mejor a otro mercadillo va los martes entonces a lo mejor me escapó un jueves para averiguar el puesto ese porque dice que todo a dos euros y la verdad es que la ropa no tiene ni enganchones ni manchadas nada no tiene nada yo a la lado y como nueva y yo es verdad que me compro a veces y se está poniendo muy de moda preciosura las tiendas puestos en el mercadillo de segunda mano muy de moda porque es que por el precio dos euros un euro mi hija se compró un pantalón a un euro preciosuras a un euro me diréis vosotras un tejano del extralibarios a un euro si es que va uno vestido por dos duros y va a la mar de mona y quien dice a ti que sos de segunda mano nadie bueno preciosuras que me quedo sin batería os mando muchos besitos estar pendientes porque voy subiendo vídeos cada cuanto voy subiendo vídeos ¿vale? interesantes de este tipo ¿eh? de este tipo y nada nos vemos ya en el blog nos vemos en el vídeo próximo ¿vale? o sea que ponerme en comentarios que os parece si compráis ropa de segunda mano que habrá gente que no es partidaria todo hay que respetarlo todo hay que respetarlo y nada ya me contéis cositas por favor contadme cositas que a mí me gusta mucho ya lo sabéis y si conocéis el mercadillo eso no lo decís os mando muchos besitos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡chao! ¡chao!